En la ciudad de Patrona Nació una gran sociedad La agrupación deportiva En el barrio de San Juan Él me encanta en su bandera Quiere un ambiente genial Y en su escudo una hoguera Con una luz especial Por eso siempre tratamos Aún va, aún va El San Juan no mi mane abrera Y en su escudo una hoguera Y en su escudo una hoguera Amor, a un escudo una hoguera Y en su escudo una hoguera Y en su escudo una hoguera En su escudo una hoguera Y en su escudo una hoguera Y en su escudo una hoguera Y en su escudo una hoguera